Hoy os brindamos este testimonio de Alanis y una breve entrevista posterior sobre su experiencia cercana a la muerte. Ella se encontró con este fenómeno de una manera poco habitual tras sufrir un pinzamiento en el nervio vasovagal. A pesar de que no se encontraba en un hospital, podemos ver cómo sigue la mayoría de patrones estructurales de las ECM de estudios retrospectivos en pacientes que pasan por una muerte clínica verificada y ella misma pone especial énfasis en lo que denomina la sensación de hiperrealidad. Espero sin más que esta colaboración con una persona tan humanamente prolífica como es Alanis os agrade. Agradezco de corazón el poder haber compartido este rato con ella y espero que pueda aportaros otro grano de arena en este increíble camino que es la vida. La verdad es que cuando tuve esta experiencia que os voy a relatar para que os pongáis un poquito en contexto, yo era una persona súper racional, una persona que me costaba perder el control de la mente en general. O sea, no había tomado nunca drogas ni las había probado por decir que ni siquiera nunca me había emborrachado, nunca había perdido la consciencia. Y en aquel momento de vida, bueno, había empezado a conocer un poquito lo que era la meditación, el yoga y demás, pero poco más. A partir de ahí, cualquier cosa que me hablaran que fuera un poquito fuera de lo normal, fuera de lo racional, para mí no existía, no quería escucharlo, me imaginaba que era, bueno, imaginaciones de los demás y esas cosas. Y bueno, acabé yendo a un retiro de meditación y de yoga, donde solo hacíamos meditación y yoga, poco más. Y casualmente en ese retiro, que duraba un mes, recuerdo que los primeros días, bueno, aparecía una mujer nueva, porque a veces, bueno, nos daban clases de baile o lo que fuera, ¿no? Y nos la presentaron y dijeron, bueno, esta mujer viene de Colombia, tal, y está especializada en respiraciones tántricas y tal. Y entonces esta mujer nos dijo, pues yo os puedo ofrecer una experiencia con la que se os va a quitar el miedo a la muerte, ¿no? Yo en aquel momento, además, era un tema que me angustiaba, siempre me había angustiado desde pequeña, porque como no creía en nada más allá de la muerte, pues me angustiaba el hecho de desaparecer, ¿no? De morir o de, o si realmente había algo, dónde íbamos, ¿no? Y cómo había diferentes religiones hablando de ello y no se ponían de acuerdo, ¿no? Era como, bueno, la historia es que en aquel momento de vida a mi padre le habían diagnosticado un cáncer terminal y, bueno, ante la idea de que existía la posibilidad, ¿no? De verle morir, yo me angustié, ¿no? Y pensando, no sé por qué no logro creer en nada de esto, pero lo intento, pero es que no logro creer, ¿no? Yo era muy racional, si no lo veo, no lo creo y en esto no voy a poder creer, no voy a poder creer nunca porque nadie lo ha demostrado hasta ahora, ¿no? Que existe esto. Bueno, la historia es que acabé en este retiro y esta mujer dijo, pues os ofrezco esta experiencia y tal y tenéis que asistir a mi cabaña y tenéis que venir de cuatro en cuatro, o sea, dos chicos y dos chicas. Ella decía que era como para equilibrar la energía. Bien, pues cuando llegamos a la cabaña yo recuerdo de ir completamente alerta pensando a mí que no me den nada, no quiero tomar ninguna sustancia rara, yo no, vamos, no soy partidaria de nada de todo esto y entonces le pregunté a la mujer, pero ¿hay que tomar algo? No. ¿Hay que respirar algo, algún humo? No, no hay que hacer nada de eso. Hay que... Entonces, ¿cómo se puede provocar una experiencia tan fuerte que así se te quite el miedo a la muerte, no? Y esta mujer nos dijo, lo vais a hacer todos vosotros, yo no hago nada y son solo respiraciones tántricas, ¿no? Y yo lo siguiente que le pregunté fue, ¿no serán respiraciones holotrópicas de esas que entras en un estado... No, no, no es nada de eso. Digo, menos mal porque a mí eso no me gusta. ¿No será... Hay que hacer una apnea hasta que te des vayas? No, no, que no es nada de eso. Y entonces nos explicó el proceso y a mí me resultó que era tan simple, tan normal, que dije, bueno, me han tomado el pelo, he invertido aquí un tiempo y un dinero que lo he perdido y bueno, hago lo que dice esta mujer que hay que hacer, los movimientos que hay que hacer, le sigo la corriente y a ver si esto acaba y me voy ya a cenar, ¿no? O sea, yo estaba súper convencida de que me habían tomado el pelo y de que eso era imposible, ¿no? Entonces, bueno, con esas mismas, pues éramos cuatro personas. Primero empezó una chica, no pasó nada y dije, confirmado, esto es un timo. La siguiente fui yo y entonces pues yo, tan tranquila, pues seguí las instrucciones de esta mujer, que eran muy sencillas, ¿no? Y entonces seguí las instrucciones y claro, yo lo único que sé es que llegó el momento que cuando seguí la última instrucción, lo siguiente que recuerdo es que salí completamente disparada, o sea, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, en plan, a una velocidad, como si fueras en un cohete, ¡zum! Es que no logré ver nada, o sea, fue como disparado y hacia una luz que enseguida, en cuanto la atravesé, lo que sí que recuerdo, lo recuerdo con toda perfección, es que esa luz era como el arcoiris, no un arcoiris, sino que la luz se diluyó en miles de colores, miles de colores, incluso como que casi se podía oír, no una música, pero sí un sonido que era súper agradable y lo que sí que recuerdo es de repente entrar en un espacio donde se sentía un éxtasis que es indescriptible, es indescriptible. Es algo que, o sea, que todavía siento la frustración de que recuerdo perfectamente lo que se siente y que no logro explicarlo en palabras y lo he intentado muchas veces, he intentado describirlo, he intentado contarlo y es que es frustrante porque la sensación que se tiene en ese otro lado, porque yo realmente estuve un tiempo, no sé definiros cuánto porque probablemente el tiempo ahí va de otra forma, pero aunque me han borrado las imágenes y ahora os cuento lo que sí que recuerdo con total perfección es lo que se sentía o cómo uno estaba allí. Y lo siguiente que recuerdo, claro, es que de repente yo me había olvidado de mi vida aquí en la Tierra, por decirlo de alguna forma, o sea, en aquel momento yo creo que si me cruzo con alguien y me pregunta por mi vida, mi vida a la que yo conozco aquí, me quedo pensando, ¿y esa quién es? Al menos yo no tenía esa consciencia, no tenía la consciencia de que tenía una vida aquí. Y en ese otro lado lo que sí que recuerdo es lo que se vivía, es como una paz indescriptible, una paz plena, una sensación de que todo está en su sitio, de que nada está mal, de que no existe el miedo, no existe la duda, te sientes más a gusto que nunca, te sientes más tú que nunca, más auténtico. Es como una tranquilidad de saber que eres tú y de que puedes ser tú que no sé explicarlo, no sé explicarlo. Y lo que sí que recuerdo es estar con más personas y recuerdo perfectamente de ver que sus caras es que eran perfectas, es que eso no lo he visto nunca aquí, o sea, no sé cómo explicarlo. No ya perfectas, vamos a decir, a nivel estético físico, que también, sino que desprendían en su mirada, o sea, desprendían un sentimiento que aquí no he visto nunca. Un sentimiento, no sé cómo, o sea, yo lo que percibía es que eran personas como completas, o sea, todas las palabras que estoy utilizando es para intentar aproximarme a lo que yo percibí, pero es que se queda corto. O sea, eran como personas plenas, perfectas, empoderadas, tranquilas. Y yo recuerdo, o me recuerdo a mí como embelesada, maravillada, o sea, como si yo estuviera metida en ese éxtasis y recuerdo ver las caras y pensar, yo soy igual, yo soy lo mismo. O sea, pero recuerdo admiración, una sensación de amor, claro, no el amor que sentimos aquí o que conocemos aquí, es que es algo, o yo lo llamo amor, amor al menos, pero es que como no existe aquí, muchas veces no sabes cómo describirlo. Y una sensación de conciencia muy amplia, una sensación de hiperrealidad, es que no sé si es otra palabra para describirlo. Y todo esto, además, se me acrecentó cuando volví, porque claro, cuando estás allí y no recuerdas tu vida aquí, allí te parece que todo es normal y perfecto y no notas las diferencias hasta que no vuelves. Y entonces sí que recuerdo de que en ese momento en el que yo estaba en mi hogar, en mi sitio, y siendo yo, sí recuerdo de repente sentir algo en la espalda, de sentir algo que me tiraba y yo me giré a ver qué era, ¿no? A ver qué era eso que me estaba perturbando en ese momento. Y en cuanto fue girarme y en ese momento sentí como una fuerza tremenda e incontrolable que yo no podía hacer nada, tiraba de mí hacia atrás, tiraba, tiraba, tiraba y claro, me hacía desplazarme a una velocidad vertiginosa. O sea, que es que yo creo que aquí en el planeta, en esta, no sé cómo llamarlo, dimensión, o aquí en la Tierra jamás se ha alcanzado esa velocidad. Y al mismo tiempo recuerdo de ver cómo el mundo en el que yo estaba metida desaparecía o se alejaba y todo se empezaba a llenar de oscuridad, ¿no? Y yo recuerdo en aquel momento vivirlo con angustia. En aquel momento sí que sentí, de repente sentí, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está yendo mi vida, mi mundo? ¿Y dónde me estoy metiendo? Y recuerdo de escuchar una voz que en ese momento me decía Marina, vuelve, Marina, vuelve. Y yo recuerdo que pensaba, pero ¿quién me está llamando? ¿Quién me dice que vuelva? ¿Y volver a dónde? Si yo estoy yendo al revés, digo, no estoy volviendo a mi casa, me están tirando hacia otro lado, no estoy volviendo. Y claro, yo intentaba agarrarme, intentaba volver, intentaba quedarme ahí porque era mi sitio, por decirlo de alguna forma. Pero claro, de repente llegó un momento en que mi mente empezó a razonar, y dije, ah, pero si es que la que me habla soy yo, soy yo la que me está diciendo vuelve. Entonces dije, ah, bueno, pues si eres tú, estate tranquila, porque si eres tú, tú confías en ti, ¿no? Y entonces me relajé y me solté, ¿no? Y en ese momento sí que hubo un cambio. En cuanto solté y me relajé, o sea, me solté, por decirlo de alguna forma, lo que sí que sentí de repente fue como un aplastamiento, un aplastamiento como si, supongo que como la sensación que tienes si te cae una roca encima o algo, toda oscuridad, no lograba pensar con claridad, y de repente era como, pero ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es todo esto? Y de repente lo que empecé a sentir, digo sentir porque en aquel momento no razonaba, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, o no le podía poner palabras. Yo recuerdo que lo que empecé a sentir fue como, qué desagradable, y al mismo tiempo sentía, pero esto me suena, ¿de qué me suena? ¿Qué es lo que estoy sintiendo, no? Y en aquel momento lo que yo percibía, claro, comparado con lo que había estado viviendo, recuerdo que empecé a percibir emociones que allí no se sentían, o sea, sensaciones que allí no se sentían, que no existían directamente. O sea, hasta que no las pruebas, no sabes que eso existe, ¿no? Esa era la sensación que tenía, y empecé a sentir emociones desagradables, pues miedo, duda, dolor, guerra, no sé, como todas esas cosas, vamos a decir, malas, que conocemos como malas, que no tenían nada que ver con lo que yo había vivido en el otro lado, que no tenían, o sea, que eran como lo opuesto, ¿no? Y era, yo lo recuerdo que lo viví como una sensación de, jolín, qué desagradable, y al mismo tiempo es como, ay, esto me suena, pero ¿de qué me suena? Todavía yo no sabía ni dónde estaba, todavía para mí todo era oscuridad, y en ese momento recuerdo que, claro, yo seguía preguntándome, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no veo nada? Mi mente intentaba, ¿no? Mi mente intentaba controlar, y lo siguiente que recuerdo es que me venía como información, o sea, recuerdo que recordaba todo lo que me había pasado, y al mismo tiempo podía percibir, es que hago estos movimientos porque yo lo sentía como por aquí, o sea, por aquí sentía que me desaparecía el mundo donde había estado y se me estaba como borrando, porque es como esa sensación como cuando intentas recordar un sueño, ¿no? Que a veces dices, ay, qué he soñado, y te paras y echas la vista atrás y logras rescatar algo del recuerdo, ¿no? De lo que has soñado. Y yo aquí intentaba que no se me escapara lo que yo había vivido, porque no había sido un sueño, era una vivencia absoluta, o sea, intentaba agarrarlo y veía como que se borraba, o sea, yo sentía que no se borraba para nada la sensación que era estar allí, pero al mismo tiempo sí que percibía como que se me estaba borrando, vamos a decirlo, visual, por decirlo de alguna forma. Lo único que no se me borró fue la última imagen, que esa me dejó un poco intrigada bastante tiempo, porque yo la última imagen que percibí, en aquel momento que yo lo percibí, no la describiría así, pero en el momento de volver sí que la describiría así, y la última imagen que recuerdo es de una mujer sentada en una especie de sillón o de trono, que yo ahora aquí la recuerdo y digo, ostras, esta es mi madre, pero claro, es una versión de mi madre alucinante, o sea, es una versión de mi madre que desprende belleza, seguridad, armonía, claro, algo que normalmente por la calle no vamos desprendiendo eso, por desgracia, y era algo fuera de otro mundo, y en aquel momento yo no sentía que ella fuera mi madre, yo sentía que era otra persona, pero al volver digo, ostras, sí, esa es mi madre, pero bueno, vamos a la vuelta, que estaba regresando, y cuando estaba regresando lo primero que sentí fue lo que os decía, esas emociones que me cayeran como piedras pesadas, y yo, es que me suena, esto me suena de algo, pero todavía no sé dónde estoy, por qué me han sacado de mi mundo, y lo siguiente que recuerdo era que me llegaba una información a una velocidad tremenda, y como que la información me llegaba más bien por aquí, y me llegaba información muy tremenda que no me daba tiempo ni a procesar, pero que era como que se iba colocando, es la mejor forma que tengo de describirlo, y es información como básica, como básica de cómo sobrevivir aquí, de cómo, espera que te voy a dar instrucciones de qué leyes físicas hay, por decirlo de alguna forma, en este espacio en el que estás entrando, para que te puedas manejar, cómo caminar, cómo respirar, cómo comer, cómo, no sé, toda esa información, pero llegaba a tal velocidad que no me daba tiempo a verla, simplemente la sentía, ¿no? Y claro, pero yo decía, vale, pero ¿dónde estoy? ¿no? O tal, y de repente me vino como lo que yo llamo mi currículum, ¿no? O sea, de repente me vino mi currículum de toda mi historia, te llamas, en ese momento me llamaba solo Marina, te llamas Marina, tienes, creo que fue con 36 años, no, 38 años, tienes 38 años, y yo, ya, pero ¿dónde estoy? ¿no? Y estás en Gredos, ¿no? En este caso yo estaba en Gredos, y estás en Gredos, y ya, pero ¿y qué? ¿Pero por qué no veo nada? Y Gredos, y ya me empezó pum, 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 ¿no? A caer toda la información más reciente. Estás en Gredos y estás con esta mujer realizando esta experiencia, y claro, yo en aquel momento recuerdo de abrir los ojos, que estaba tirada en el suelo, luego os cuento lo que se vio desde fuera, porque yo, claro, al estar dentro de mí, pues yo no lo veo, ¿no? Y recuerdo de verme la mano, y en aquel momento incluso que me costaba entender qué era esto, me costaba entender qué era una mano, o tal, y recuerdo, lo siguiente que recuerdo es que fue como, bum, cuando ya te cae toda la información y te colocas otra vez de vuelta aquí, por decirlo de alguna forma, fue como, o sea, recuerdo de abrir la boca de par en par, los ojos, no poder, bueno, no podía articular palabra porque apenas podía moverme, me costaba, todo era súper pesado, ¿no? La cabeza súper pesada, como si me hubieran tirado una roca, el cuerpo súper pesado, intentas hablar, pero cuesta muchísimo hablar, muchísimo trabajo hablar. Entonces yo lo único que lograba transmitir, y lo sé porque la gente, los otros tres chicos, bueno, la chica y los dos chicos que estaban, y la mujer que realizaba esta experiencia, ella no tanto porque ya había visto más caras, pero los otros, que eran la primera vez que lo veían, me miraron y recuerdo que se daban codazón y uno le dijo a otro, ¿has visto qué cara más alucinante tiene? Claro, yo estaba la cara alucinada, porque, claro, yo es que, o sea, no sé si lográis poneros en mi lugar, yo es que no creía en nada de todo esto, no había leído nunca nada, nada, nada sobre este tema, no creía ni siquiera en la posibilidad de que existiera, no sé cómo llamarlo, o una realidad paralela, o otra realidad que además es más real, y uno está más en paz, y uno está más en el amor, que aquí no logramos llegar, aquí a lo mejor en algún momento puntual logramos alcanzar un pequeño porcentaje de lo que se siente allí, y yo, claro, mi mente científica, empezó a rayarse porque era, ¿qué ha pasado? ¿qué ha ocurrido? ¿es real? Y claro, yo decía, perdona, lo real es lo otro, de hecho luego recuerdo que estuve como una semana o así, que me costaba todo, yo me acuerdo de ver a mi alrededor las cosas, de ver a las personas, y claro, yo decía, sí, 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 te estoy viendo, o estoy viendo, no sé, este ordenador, pero todo era como si fuera una representación falsa, o sea, yo en aquel momento lo describía como, parecía una imitación barata, o sea, una imitación china, de lo que, o sea, como si fuera todo un escenario de cartón-piedra, ¿no? Y decía, no, no, sí, 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 veo que eso es una ventana y veo que esto es una silla, pero no es una silla, era como una silla sin vida, o como una ventana sin vida, no sé cómo explicarlo, esa es la sensación, ¿no? Y luego también me costaba, me acuerdo que me costaba mucho comer, era como que no necesitaba comer, me sentía como tan plena, y al mismo tiempo tan alucinada, porque estaba intentando encajar en mi mente estrecha, no la posibilidad, sino el hecho de que yo había vivido en otra realidad, que era más real que esto, y era como, pero ¿cómo es posible, no? Y recuerdo que en aquel momento, lo que estaba deseando era, por favor, que todo el mundo debería vivir esta experiencia, porque entonces nos quitaría el miedo a la muerte, o entenderíamos la vida de otra forma, o lo que sea, ¿no? Pero claro, yo luego después de todo eso, seguí dándole vueltas, seguí dándole vueltas, no fue hasta casi dentro, después de un año, que empecé a leer las primeras experiencias cercanas a la muerte, encontré una que se parecía mucho a la mía, ¿no? De un cirujano, que además era también muy ateo, un poco creyente y demás, que se llama Iben Alexander, y me quedé alucinada, porque su relato tiene algunos puntos muy parecidos, muy parecidos a cosas a las que viví yo, que no entendía, porque claro, yo pensaba, pero ¿por qué no recordaba mi vida allí? ¿Y por qué he visto la imagen de mi madre, si mi madre está viva, ¿no? Cosas así, esa... Me quedé tan rayada, que recuerdo que ese año, bueno, claro, empecé a buscar información, empecé a enterarme, de claro, de que había más personas, que habían vivido experiencias de este tipo, y luego, sobre todo, me quedé rayada, porque claro, la mayor parte de la gente tiene experiencias de este tipo, cuando tiene una muerte clínica, por decirlo de alguna forma, y claro, en mi caso era como, vale, yo no sé si me he muerto, o sea, a ver, entendedme, yo no tenía ninguna enfermedad, no era un accidente, pero claro, entonces investigando, pues, acabé escribiendo en una web que hay americana, que se dedica a recopilar experiencias cercanas a la muerte, donde también hay varios doctores, se pusieron en contacto conmigo algunos doctores, y sobre todo, acabé yendo a un congreso que hay en Albacete todos los años, no sé si ahora, esos últimos años ha habido o no, y hacen un congreso en octubre, que se llama Vida después de la vida, pues allí contacté con algunos doctores, y sobre todo le pregunté, digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que haciendo estos movimientos tan simples, tal, tal, qué es lo que le ocurre al cuerpo, y ellos me contaron que claro, debido a la forma en la que fueron los movimientos, a estas instrucciones que había que seguir y tal, pues realmente lo que ocurría es que probablemente se producía como un pinzamiento en el nervio vasovagal, que va desde la parte baja del cerebro hasta el esfínter, hasta el ano, y realmente es como una línea de vida, o ellos lo llaman así, que claro, si tú la pinzas, en cortar no lo sé, pero si la pinzas, sí que provocas que la persona tenga un presíncope de muerte, que se llama, que es como que el cerebro recibe la orden de que tu cuerpo ya no funciona, que ha dejado de funcionar o lo que sea, de hecho, lo que ocurrió realmente visto desde fuera, porque luego lo vi, que ocurrió en otra persona, que esta persona también tuvo una experiencia y también la recordó, luego lo hemos hablado alguna vez, lo que vi es que cuando tú haces estos movimientos y realizas el último movimiento, pues realmente en ese momento no pasa ni un milisegundo y la persona que está ahí se cae literalmente como un saco de patatas, o sea, a mí me impresionó muchísimo ver a este chico porque instintivamente, a pesar de que yo había tenido ya la experiencia, pero al verlo, a mí instintivamente lo primero que me vino fue la sensación de se ha muerto, algo ha salido mal, se ha muerto, porque realmente lo que te ocurre es que imagino que a nivel médico, se te debe producir un pequeño paro cardíaco, porque de hecho nada más caer en el suelo, claro, está lleno de cojines, porque esta mujer sabía que ocurría esto, pues nada más caer, lo primero que hace esta mujer es reanimarte, reanimarte, no golpes en el pecho, en el pecho, en el pecho, hasta que vuelves en silla, en la cabeza y tal, y bastante fuertes, entonces es un tema que puede causar polémica, porque a mí me ha pasado que no he contado esto mucho, y cuando lo he contado, claro, lo primero que me pregunta la gente es, bueno, y esto lo puedo hacer yo, yo ahora bajo mi experiencia, en el momento en el que me encuentro, y bueno, todas las cosas que he vivido después, yo diría que no es una experiencia que deberíamos buscar, o sea, siento que a mí me vino dada, yo no la estaba buscando realmente, me surgió, fui desde esa inocencia, de que no sabía lo que iba a pasar, y luego por cosas que he visto, y tampoco, no creo que sea una cosa recomendable, por varios motivos, primero, porque si realmente se produce ese presíncope de muerte, ¿quién te dice que no, que puedas volver? Imagino que dependerá de qué condiciones médicas tenemos cada uno, esto no se lo puede recomendar a cualquier persona, y puede ocurrir esa historia, entonces yo, es un tema que prefiero no hablarlo, ya está, da igual, fue así como fue, no fue en una cama de un hospital, pero lo que sí que sé, es que la experiencia la viví, o sea, no es como cuando recuerdas un sueño, no es como, fijaros que los sueños, los que os acordáis de cuando soñáis, los sueños pueden parecer muy reales, muy reales, pero no te das cuenta de que son como muy volátiles, hasta que no te despiertas, cuando te despiertas y pruebas esta realidad, es entonces cuando puedes echar la vista atrás, recordar el sueño, y darte cuenta de que es muy volátil, y de que era muy falso, pues a mí lo que me ocurrió fue al revés, o sea, no al revés, sino que fue como un paso más al otro lado, que me metí en una realidad que era mucho más real que esta, no te das cuenta de que esta realidad no es tan real, hasta que no pruebas la otra, hasta que no despiertas de alguna forma, y solo logras verlo ahí, mientras estás aquí metido, es como cuando estás metido en un sueño, te lo crees todo lo que está pasando, y cuando sin embargo desde la otra realidad al volver, te das cuenta de que esto es más vaporoso, yo lo que me di cuenta es que una semana más tarde, me volví a acostumbrar a verlo todo con la misma mirada, pero al principio es que se notaba todo como más falso, o sea, era todo como, ay sí, pero no, es como lo que os decía, ¿no? Y supongo que es por esa sensación de haber probado otra realidad mucho más real que esta, y es lo único que puedo describir. Y esa es la historia, o sea, realmente no es algo que recomiende buscarlo, es algo que supongo que a quien le toque vivirlo, de la forma que sea, y se lleve esta experiencia, ahora logro entenderlo, ¿no? Ahora logro entender un poco, pero a mí me habría costado, si yo me hubiera encontrado conmigo misma, hace siete años, por ejemplo, y me hubieran contado esta experiencia, yo no me la habría creído, porque a mí me costaba creer mucho esto, o habría pensado, bueno, habrá sido como una especie de sueño, o de alucinación, pero creedme, que esto, o sea, esto era más real, pero mucho más real, es que no sé ni describirlo con palabras, mucho más real que esto, a todos los niveles, no solo a lo que vemos físico, que decimos, mira, esto es real porque lo estoy tocando, no, es que era real, auténtico, por decirlo de alguna forma, también a nivel de esencia, o de emociones, no sé describirlo de otra forma. Yo lo que sí que quería preguntarte, porque me llama la atención, el tema de que hayas visto una, yo lo llamaría proyección, ¿no?, de tu propia madre, tú a nivel personal, ¿cómo sentías esa persona, o por qué crees que esa entidad se representaba, como tu propia madre? ¿Te refieres a cuando estaba allí, o luego desde aquí? No, cuando estabas allí. Yo cuando estaba allí, yo recuerdo de verla como cualquier otra persona más, que había visto en lo que duró el tiempo, es decir, la veía como una persona perfecta, donde reinaba la paz en su cara, transmitía, no hablaba, simplemente estaba tan tranquila, sentada, es que lo recuerdo, y yo recuerdo de estar tan tranquila, mirándola, embobada, sería la palabra, embelesada, pero por lo que os decía, no porque yo en aquel momento reconociera que fuera mi madre, la sensación que tengo, no es de que fuera mi madre, es de que era otra persona como yo, lo que sí recuerdo es que yo la percibía como mayor que yo, de hecho lo que sí que recuerdo también es que a ambos lados de mí, había dos niños, y digo niños porque yo no me sentía como una niña, pero sí sentía que ellos eran como bebés o niños pequeños, que claro, cuando regresé igual, me quedaba como la sensación de que eran mis hermanos, aunque mis hermanos somos los tres más o menos de la misma edad, pero yo no recuerdo de sentirme como una niña, sí recuerdo de estar viviendo mi vida, y cruzarme con esta persona, con esa cara tan perfecta, y en aquel momento yo no, si me preguntan en ese momento, yo no habría dicho, ah, es mi madre, porque yo no recordaba mi vida, o sea, no recordaba mi vida de aquí, o sea, yo no tenía el concepto de que tuviera una madre, que se llamaba, también se llama Marina, tal, no, no recordaba eso, fue solo al volver, que como sí que recordaba la imagen visual, dije, ahí va, pero si es mi madre, claro, mi madre con la cara perfecta, como angelical, segura de sí misma, tal, y era como, sí, sí, es ella, por eso la asocio con mi madre, pero hasta que no volví no la asocié, no sé por qué motivo, la imagen de ella, lo que dices tú, pueden ser proyecciones, la verdad es que es curioso, porque hay gente que me ha preguntado, pero, ¿tenían cuerpo? ¿tú tenías cuerpo? claro, en ese momento no te paras a mirarte, porque tú estás en tu sitio, estás en tu hogar, estás en tu, entonces, no estás pendiente de, ay, a ver, tengo cuerpo, porque yo en aquel momento no era consciente de que estaba en otra realidad, para mí estaba en la realidad, y luego esto es una subrealidad, esa es la sensación que me queda. Sí, no, de hecho, una cosa interesante, con respecto a estas experiencias, es precisamente cómo nos encontramos con ciertas entidades, en muchas ocasiones, cuando es una experiencia cercana a la muerte, en la que el cuerpo realmente se encuentra en un estado bastante comprometido, sí que es relativamente común el ver a seres queridos fallecidos, pero en ese sentido, una cosa que me llama la atención, evidentemente esto es prácticamente imposible de probar, simplemente se pueden hacer meras hipótesis, pero es curioso el hecho de que las interacciones, ellos cuando se presentan, se presentan de una forma distinta, es decir, siempre se presentan jóvenes, sanos, saludables, y lo interesante del asunto es que las propias personas, muchas veces, ven a una persona en un estado en el que jamás vieron, es decir, 40 años antes, por ejemplo, de que la propia persona falleciera, y cosas así, es interesante, cuanto menos, no, pero si es verdad, otra cosa, claro, en tu caso es imposible porque tú estabas sana, pero sí es interesante el hecho de que hay personas que muestran una remisión muy importante de enfermedades gravísimas, eso de hecho en mi propia experiencia fue así, literalmente pasar en cuestión de un par de horas, de estar prácticamente en el otro barrio, a estar perfectamente sano, y de hecho el doctor ni creer que realmente la persona estaba así de mal. Sí, sí, te entiendo perfectamente, eso luego lo he visto descrito en otras personas, en mi caso efectivamente yo no tenía ningún problema físico en aquel momento, ni había tenido ningún accidente que me hubiera dejado algún trauma físico en el cuerpo, entonces claro, no puedo relatar esa experiencia de que una enfermedad se remita, pero sí que es verdad que lo he visto mucho, pero también supongo, claro, todo esto igual como dices tú, no son conjeturas, yo también, yo le he dado muchas vueltas, porque claro, me pregunto muchas cosas, es como, pero bueno, ¿y esto? ¿esto qué es? y claro, muchos detalles, y uno de ellos es eso, es al igual que yo, volví con, o sea, la memoria que se me quedó, se quedó tan fuertemente integrada, que luego es un recuerdo al que puedo recurrir fácilmente, porque es que lo tengo súper vívido, y sobre todo en los primeros días, ¿no? Sí. Yo entiendo que en los primeros días, como os comentaba, ¿no? Que yo veía todo como de cartón, piedra, como si todo fuera así, pero no, entonces supongo que, que igual, ¿no? Una enfermedad física, a lo mejor es igual de falsa, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que no logramos percibirlo, y cuando uno viene con esa carga, esa memoria, que has estado en ese lado, a mí lo que se me pasa por la cabeza, es el hecho de que esa información que traes, revierte, ¿no? Al igual que en ese momento ves los objetos como falsos, pues a lo mejor, ¡pum! La enfermedad se diluye, ¿no? No lo sé, es verdad que es algo que da que pensar. Sí, una cosa que quería preguntarte, es acerca de, si habías experimentado algo extraño o algo fuera de lo común antes de la experiencia, una vez vivenciaste esto, si de alguna manera tenías una percepción aumentada o extraña sobre algo. Cuando dices antes, ¿te refieres a cinco minutos antes o un año antes? No, me refiero a una comparativa entre cómo te encontrabas antes, si habías desarrollado algún tipo de habilidad. Vale. Vale. Si no, antes de la experiencia, yo tenía la mente cuadriculada, era de las personas que me costaba sentir, como os decía, había empezado a meditarme en el mundo de la meditación y del yoga, pero yo en la meditación, hacía la típica meditación de principiante, de que te sientas y todos tus pensamientos están ahí dando vueltas, como una lavadora y poco más, y recuerdo de hacer ejercicios, meterme en estas cosas que dicen, a lo mejor te decía, no, y siente, y no sientes aquí en el chakra, y yo, yo no sentía nada, estaba como un palo, no tenía emociones, o sea, sí tenía emociones, pero como que no lograba, yo veía a la gente, o me acuerdo de, incluso un año antes, de ir con unas amigas a un sitio de estos, así como que dicen que es sagrado y tal, y me acuerdo que ellas decían, no, no, no notáis la energía que sube del suelo, y yo era como, yo no noto nada, pero además yo cerraba los ojos y digo, que no noto nada, lo único que oigo, oigo cosas en el campo y ya está, y incluso me sentía mal porque digo, jolín, no logro sentir, no logro, había gente que me decía, es que eres muy racional, y yo, bueno, sí, pero es que a mí esto me hace sentir segura, ¿no? Tener el control de mi mente y tal, y hasta ahí nada, ¿no? Y a raíz de esta experiencia, lo que sí que me pasó durante una temporada bastante larga, no sé cómo explicarlo, pero sí que se me ha, bueno, por un lado, yo sentía una certeza por dentro que no había sentido nunca en mi vida, o sea, que yo a mí misma me decía cosas, pero no en plan duda, o sea, la vocecita que nos habla normalmente por dentro, es lo típico de, ay, ¿qué hago? ¿debería hacer esto? ¿debería hacer lo otro? ¿no? Supongo que todos hemos tenido esta vocecilla adentro, no, no, esta voz me hablaba como una certeza que a veces me daba hasta miedo, y era yo, o sea, realmente era mi voz, y era diciéndome, esto es así, o esto te va a pasar, o esto, sobre todo me venía en los momentos en los que me despertaba, ¿no? y me venían ahí como conclusiones que me llegaban, plan, como la típica frase esta de los famosos que ponen por ahí, boom, y la firman, y me da pena no haber apuntado más cosas, porque en aquel momento era como, guau, pero tampoco le di mayor importancia, ¿no? Y lo que sí que también sentía, bueno, para empezar, que lo que sí que me vino de forma más indirecta, bueno, claro, fue una tranquilidad con respecto a la muerte, porque fue como, guau, o sea, a ver, yo tengo el típico miedo a morir que tiene cualquier animal por instinto, es decir, si yo ahora me veo en un peligro de muerte, ¿no? y alguien viene con una pistola de repente y me la pone delante, me sale el miedo, estrés físico normal del instinto, ¿no? del cerebro del instinto, pero enseguida, como tengo tan vívido lo otro, y como sé que fue tan real, que no me hace falta, no, mira, es que mi amiga me contó, no sé qué, y bueno, no quiero creerla que hay otra vida, no, no, es que esto como yo lo he vivido, es como, ahora estoy tranquila, a ver, ¿estoy tranquila en qué sentido? Yo no sé lo que hay al otro lado, yo no sé lo que va a ocurrir cuando nos vayamos de verdad, de verdad ya para siempre, no sé realmente si ese sitio en el que estuve es el destino final, es un punto intermedio, es, no lo sé, pero cuanto menos sé que hay algo más allá del cuerpo físico, de que cuando el cuerpo físico, digamos, muere, tú como esencia sigues, continúas, entonces a mí eso lo que me dio fue mucha paz mental, por un lado, y mucha comprensión de muchas cosas en la vida, ¿no? De los movimientos humanos, es como si ahora tuviera más facilidad para sentir de alguna forma, o captar, uff, todo, no sé cómo explicarlo, es como si tuviera la capacidad de saber, no de saber, pero sí de sentir, por todo lo que ha pasado en la humanidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por lo que la gente, la gente que sufre, o que pelea, o que lucha, o que tiene una vida, es como que lo veo, lo comprendo, eso, o comprendo más que hay que relacionarse de otra forma, tenemos que tener otra visión y otra actitud hacia la vida, de una forma diferente. Además, cambia radicalmente la forma de ver la realidad después de una experiencia tan brutal, y es un poco lo que comentábamos antes de The Record, de que casi pareciera que hablamos de una especie de película como Matrix, que tenemos aquí un vehículo y vamos navegando en realidades alternativas, y bueno, la verdad que es espectacular. A mí Matrix en su día, yo la vi en el año 99 cuando salió, y yo en aquel momento sí que estaba perdida, y desconectada de todas estas cosas, pero vamos, a mil años luz, yo no sabía ni lo que era la meditación, pero sí recuerdo que me movió algo dentro, como, y ya está, y ahí se quedó, ¿no? Como, ostras, a ver si, pero ya está, ahí se quedó, no volvió a aparecer. Y esto que estoy relatando ocurrió 15 años más tarde, o por ahí, sí, 15 años más tarde, y lo primero que me vino a la cabeza fue la película de Matrix, y sobre todo me vino a la cabeza que una de las imágenes que mejor describe lo que uno siente cuando se topa con esta realidad, es una escena, que no sé si la recordaréis en Matrix, de Neo, ¿no? Cuando está, cuando ya le han sacado, ¿no? De la cápsula y tal, y le dicen, espera, que te voy a enseñar la realidad, ¿no? Morfeo le pone aquí el pincho este, y te voy a enseñar la realidad, ¿no? Y entonces le muestra, le muestra la realidad, y cuando le quita el pincho y sale, él está así, y lo primero que le sale es vomitar, porque no concibe, está en tal estado de shock, que no concibe, que le acaban de mostrar que existe otra realidad, distinta a la que él está viviendo, ¿no? Pues es algo parecido, o sea, yo era como un shock de, es que no me lo puedo creer, pero ¿en serio hay otra realidad? O sea, pero ¿en serio? O sea, pero todo esto que he oído por ahí, que yo lo desechaba y no me lo creía, pero ¿es tan real como lo acabo de probar? Sí, es esa sensación, y me acordaba mucho de esa película, de la película de Matrix, porque no es que haya marcianos por ahí peleándose, ¿no? Pero, pero sí, ostras, es que vivimos en una realidad que no es tan real como parece, eso es lo que se me quedó un poco. Claro, es que además es casi paradójico, porque ¿cómo puedes demostrar de forma empírica que existe algo que para demostrar que existe tienes que medirlo desde esta realidad? Es que no se puede. Exacto. Claro, es como si te metes en el mundo de los sueños e intentas explicarle a alguien dentro del sueño, no, mira, luego cuando te despiertes, ya verás como luego todo esto desaparece, todo esto se queda en que ha sido solo una película, tal, y claro, la persona que está metida en el sueño dice que no, que no, hasta que no se despierta, claro, cuando se despierte y se ve en la cama, y no solo en la cama, sino que la sensación que tú tienes a la hora de percibir, percibes que es una realidad más real, ¿no?, que la del sueño. Pues esto igual, yo la sensación que tú ves es esa, es que esa realidad era más real que esta. Claro. Pero cuando lo ves hasta que no despiertas, por llamarlo de alguna forma. A ver, es cierto que en tu caso no hubo una experiencia extracorpórea en el ámbito físico, claro, eso también es interesante y sí que sirve, no como prueba directa, pero sí como prueba indirecta, porque son una barbaridad de gente, o sea, es que es impresionante los detalles que dan, pero incluso, los que más me llaman la atención, a pesar de que están fuera del ámbito de comprobación, que tienen todos los doctores que dicen, oye, nosotros tenemos el control de, cuando hacen acuerdos para registrar las experiencias y todo el rollo, tienen control en lo que son los edificios de los hospitales, pero sí que me resulta interesante cuando son capaces de describir cosas que están pasando a miles de kilómetros, donde hay algún ser querido, ¿no?, que está haciendo una cosa específica y realmente reciben esa información, pero bueno, incluso para ir a lo que, digamos, da más confianza, ¿no?, porque son los propios doctores los que están envueltos, ¿no?, en todo el proceso de investigación y efectivamente no solo son capaces de describir todo lo que sucede en la sala de operaciones, sino en salas contiguas y además es interesantísimo, no son uno ni dos, ya van creo que cuatro casos con los que me he topado, en los que eran capaces de leer la mente, por así decirlo, tenían telepatía con los bebés, eso me pareció impresionante, porque es un caso en el que un hombre fue capaz, fuera del cuerpo, fue capaz de ver el problema que tenía el bebé y que literalmente tenían que operarle para que no se fuese al otro barrio, o sea, esa, como narices, una persona puede saber ese tipo de información desde fuera del cuerpo y si es fuera del cuerpo, que es el cerebro que se proyecta afuera, es que no tiene sentido. Claro, es que esa es la parte que yo creo que todavía estamos muy perdidos como humanidad, que no estamos ni acercándonos ni lo más mínimo a la explicación de esto, ¿no? Es cierto, es verdad que cada vez hay más personas, o yo conozco, incluso he conocido a gente en persona que ha tenido estas experiencias, yo no he tenido experiencia fuera del cuerpo nunca, ni siquiera después de esto no he tenido una experiencia de salirme del cuerpo, de ver mi cuerpo ahí tumbado y de ver, todo eso no lo he visto, pero me lo creo, claro, me lo creo porque yo he vivido otra historia que es distinta, fuera de esta realidad, pero es que, claro, ¿por qué no va a ser posible? No sé si es porque no lo tenemos desarrollado, no sé si es porque esas personas, por lo que sea, hay un pequeño, no sé cómo llamarlo, apertura, fallo, llámalo como quieras, y logran conectar con esa información y lo que sí que me queda claro es que esa información está igualmente, aunque vivamos atrapados en una realidad que nos creemos que es real pero no es tan real, sí siento que esa información llega de alguna forma y hay gente que está más abierta a percibirla, tanto si está dentro de su cuerpo como si no. Y es cierto que yo también es verdad que después de tener esta experiencia, otras cosas así que pude desarrollar por decirlo de alguna forma, es como capacidad de percibir, no de ver, de ver tal cual, pero sí de percibir. Una de las experiencias que a mí más me impactaron fue el fallecimiento de mi padre, no por el fallecimiento en sí, sino por todo lo que ocurrió alrededor de él. Realmente, el fallecimiento de mi padre, bueno, él tenía un cáncer terminal y acabaron, como suele ocurrir en estos casos, acabaron sedándole, y nosotros estábamos en la habitación esperando a que le llegara su momento y recuerdo que hubo un momento en el que mi familia se separó hacia un lado de la habitación y yo me quedé sentada al lado de la cama de mi padre y recuerdo que pensé, bueno, cierra los ojos, intenta meditar o conectar con algo, no sé con qué porque yo en aquel momento ya había tenido esta experiencia pero no sabía lo que había que hacer ni nada pero era como, bueno, intenta enviarle amor, o algo así y recuerdo de que nada más cerrar los ojos sí que oí una voz tan clara como la pueda decir una persona física, de hecho, lo primero que hice fue abrir los ojos porque la voz me dijo levántate que tu padre se vaya y claro, lo primero que pensé es como, ha entrado un médico a la habitación y no me he enterado y lo siguiente que pensé es como, bueno, y el médico cómo sabe que se vaya porque mi padre en aquel momento no tenía conectada ningún monitorado para ver si el corazón, no, ya eran sus últimos momentos y era como, bueno, ya está sedado, ya está y recuerdo que abrí los ojos y claro, no había nadie y pensé, ¿quién me ha dicho eso? pero dije, bueno, pues levántate, no pierdes nada, ¿no? y me levanté, además recuerdo de decir, como yo era como tan racional, alerta, ¿no? en plan de, bueno, no me creo todas estas cosas pero claro, yo había oído la voz entonces me levanté y recuerdo de cogerle la mano y de mirarle a la cara, ¿no? que él tenía puesta la típica mascarilla de respiración y recuerdo de pensar, ¿ves? esto que has oído no es real porque mira, sigue respirando, ¿no? y en el momento en el que dije, sigue respirando, recuerdo de lo típico que él echó el último aliento, o sea, echó el aliento porque se veía al vago, ¿no? y ya está y no volvió a respirar, o sea, en ese momento se fue y en ese momento recuerdo de mirar, de estar viéndole la cara y como por la vista periférica vi como salía una voluta de humo blanco de su cabeza y como un brillo, un brillo chiquitillo y recuerdo de mirar pensando porque lo primero que me venían estas certezas que te decía, ¿no? la certeza de esa es su alma y mirar y no ver nada y decir, ¿ves? no hay nada, son imaginaciones tuyas esto no puede ser el alma y lo que sí que recuerdo igualmente es que sentía espera un momento espera unos segundos y ahora ya se lo comunicas a tu familia, ¿no? porque sentía como que había que no sé cómo explicarlo como que ese momento tenía que ser sagrado y tenía que ocurrir sin nada más, ¿no? y también recuerdo de cerrar los ojos y de sentir como una energía que me tiraba para arriba, ¿no? y eso sí me dio bastante vértigo y me acuerdo que abrí los ojos otra vez y ya me diré y entonces ya hablé con mi madre, ¿no? y con mis hermanos le dije ya que se había ido y demás y todo esto me dejó también bastante rayada porque fue como pero bueno y esto que he visto que es y esto a ver si se me ha ido la pinza, a ver si se me ha ido la cabeza y tal y sin embargo seis meses más tarde recuerdo que casualmente conocí a una mujer que ella había perdido a su hijo muy joven con el chico tenía 20 años con un cáncer y yo me acuerdo que la conocí no sabía ni siquiera que le había pasado esto y ella empezó a contarme mi hijo falleció y tal fue un momento muy bonito cuando él falleció en el momento del fallecimiento porque pude ver cómo se iba y digo qué es lo que viste me dice ella vi como un humo blanco y claro cuando me dijo lo del humo blanco dije ostras qué fuerte es que yo he visto lo mismo pero claro es algo que ves por la periferia por decirlo de alguna forma con la vista periférica entonces como que no lo puedes mirar de frente entonces sí me creo que haya personas que logren percibir cosas yo esa capacidad no la tengo ahora mismo en aquel momento supongo que también por todo lo que estaba ocurriendo y porque había la experiencia cercana a la muerte esta que tuve o esta experiencia la tuve apenas no sé seis o ocho meses antes de que mi padre falleciera entonces todavía tenía como esa sensación esa apertura no sé cómo llamarlo de consciencia que luego pues eso te iba a decir eso te iba a decir porque desde luego vamos para ser tan racional has tenido has tenido experiencias bastante interesantes claro y al mismo tiempo imagínate en mi lugar diciéndome te has vuelto loca te has vuelto loca esto no es posible claro luego cuando te encuentras más gente que dice no no sí sí sale humo blanco luego lo he visto en más sitios sale humo blanco digo bueno ya me quedo más tranquila porque tú imagínate yo me rayaba era como pero esto que estoy viendo esto es real esto y mi mente científica no es posible no es posible pero es por eso pero es por eso por lo que te comenté antes el tema de si podría ser un efecto posterior a la experiencia la que te daba esa apertura o esa sensibilidad yo lo siento así porque yo antes esas cosas no las percibía como os contaba yo no sentía nada ni siquiera tenía la capacidad de sentir o de meditar mismamente y vaciar un poco la mente en ese sentido estaba muy como digo yo muy aquí muy con los pies en la tierra y en esa época que me duró un año y medio después de tener esta experiencia me duró un año y medio ostras yo ahí sentía percibía me venían esas certezas al final de levántate que tu padre se va tampoco que fuera alguien que me lo dijera yo siento que era algo dentro de mí o sea era algo mío no sé explicarlo pero es verdad que al final esa parte en parte la cerré a costa vamos a decir a drede y en parte siento que también se diluyó desapareció porque yo llego un momento en que tampoco podía procesar todo esto que me estaba pasando bajo mi mente racional y recuerdo también que había algunas experiencias vamos a decir desagradables y raras de cosas que luego he dicho claro es que esto lo he oído alguna vez pero no lo he hecho ni caso pero es que esto parece más real a mí la sensación que me queda es que en aquel momento después de tener esta experiencia como vamos a decir el simil que le veo es como si yo de repente mi sintonizadora de radio que soy como todos vamos sintonizando información con los sentidos y con la intuición de alguna forma es como que se me hubiera abierto más y entonces yo captaba más información pero esa información podía ser buena o bonita pero también podía ser desagradable y peligrosa es lo que me venía a mí es lo que me venía a mí yo he vivido luego otras situaciones que son vamos a decir más feas y ya llegó un momento en que dije esto no me gusta esto no me gusta y me llegó un poco la sensación de esto lo tengo que parar hay que cerrarlo está bien hay otra realidad y probablemente sea maravillosa como la que yo viví pero me da la sensación de que también hay otras realidades que no son tan maravillosas y entonces mejor quedarse tranquilo sin buscar nada afuera y viviendo esta experiencia desde esa tranquilidad y bueno ya está cuando me tenga que llegar la hora me llegará y ya está y ya me iré cuando me tenga que ir pero no buscarlo eso sí me quedó claro y luego además incluso después más tarde se cruzó en mi vida una persona que es muy conocida me supongo no sé si la conocerás tú es un científico francés Jean-Pierre Gagné Malet que habla de la teoría del desolamiento del tiempo y yo he hecho varios o sea he hecho sus cursos los he hecho varias veces con él y yo ahí he encontrado respuestas a todo lo que me estaba pasando prácticamente o sea ahí ha sido como vale y un poco el mensaje también que da este hombre es eso esa parte no la toques quédate aquí quédate aquí viviendo tu experiencia mundana no juegues ni flirtees con eso porque ahí hay peligro también lo cuenta así un poco por encima no lo cuenta exactamente así pero sí me llegó ese mensaje de al igual que otra cosa que me ocurría y a veces de vez en cuando logro que me pase que es lo máximo que logro sentir ahora es el hecho de cuando nos vamos a dormir me explico yo he habido veces que si me estoy durmiendo pero me mantengo consciente pero me estoy durmiendo me mantengo consciente vale llega un momento en el que noto que mi cuerpo entero yo noto que se mueve así como si alguien estuviera agarrando la cámara y estuviera moviéndola para adelante y para atrás y yo alguna vez he dicho uy hay obras en el edificio o algo y tal y de mirar incluso de llegar a abrir los ojos y mirarme y ver el cuerpo completamente quieto pero yo sentir por dentro que todo toda la energía para arriba y para abajo para arriba y para abajo para arriba y para abajo vale pues eso me pasaba al principio cuando después de tener esta experiencia que cuando me iba a dormir notaba ese movimiento ese movimiento ese movimiento incluso a veces si estaba espabilada con los ojos cerrados pero consciente vale por decirlo de alguna forma yo lo que percibía es que alguna vez llegué a sentir como un pitido en el oído y luego un pa como un chasquillo y ya no recuerdo nada más y ya estaba en el mundo de los sueños sí claro eso también me hizo pensar de ostras y cuando dormimos qué pasa y también a raíz de conocer a este científico él tiene sus teorías y me cuadran bastante con lo que me cuadran con lo que yo he vivido que no sé hasta qué punto lo que cuenta es cierto o no pero claro que después de vivir lo que he vivido yo empecé a encontrarme en paz con todo esto que había vivido gracias a las explicaciones de este hombre porque fue como a lo mejor lo que cuenta no es real no lo sé pero lo que cuenta me cuadra es como ah vale porque yo percibía que ahí también había ciertas energías que no es bueno y tal y sin embargo hay gente que anima venga vamos a hacer y tal y una regresión y un no sé qué y yo sentía como que sí pero no sí se complementaba muy bien con la experiencia propia que tuviste pues bueno Alanis no sé si quieres decir alguna última cosa algo que bueno algún mensaje final que te apetezca claro el mensaje final me gustaría como me pasó cuando terminé esta aferencia fue como es que me encantaría que todo el mundo pudiera probar aunque fuera solo un segundo esto para que le quedara de forma clara y patente que existe otra realidad más real que esta y que creo que eso nos haría sentirnos mucho más en paz es cierto que cuando te vuelves a meter en esta vida tan real y no vuelves a percibir la otra acabas otra vez metido en los miedos en las dudas en tal de alguna forma aunque claro el recuerdo que te queda tan vivo al menos a los que lo hemos vivido yo lo que siento es que nos sirve de apoyo para no para no meternos de lleno en ese miedo duda y demás pero claro me gustaría que la gente viviera esto porque sé que uno de los mayores problemas que tenemos los seres humanos es la falta de respuestas sobre todo con este tema de irnos al otro barrio por decirlo de alguna forma exacto y tampoco es que tengamos la respuesta nosotros pero jolín si ya veo que existe otra realidad más real que esta algo habrá y entonces yo lo que sí que le diría a la gente es que no busquen tener esta experiencia de forma vamos a decir que no lo hagan voluntariamente que se sientan en paz si no la han tenido nunca pero que confíen un poco más que confíen en que realmente toda esta locura en la que estamos viviendo tiene que tener alguna explicación o al menos el final no es tan malo como lo pintamos desde aquí eso también me queda la historia de ver que todavía seguimos viendo la muerte como algo fatal tremendo malísimo y tal y muchas veces yo lo pienso ahora cuando fallece alguien o lo cuentan o lo que sea digo ya pero y si pensáramos de otra forma y si pensáramos que está en un lugar mejor y si pensáramos que aquí estaba enfermo o estaba con algún problema o con depresión o lo que sea y a lo mejor ahí está ahora libre disfrutando si tuviéramos la capacidad de ver eso o de sentir eso claro la experiencia que vivimos aquí sería distinta es lo que más me gustaría que todo el mundo lo pudiera probar pero al mismo tiempo anima a la gente a que no lo busque de manera de manera voluntaria porque no sé qué hay ahí pero si estamos aquí vivos todavía es por algo y la experiencia que estamos viviendo es para algo lo importante es intentar despersonalizarla de alguna forma o sea no tomárnosla demasiado en serio en la medida que podamos hacerlo y sentirnos tranquilos que ya nos llegará el momento cuando nos llegue sí de hecho es lo único que tenemos asegurado el nacimiento y la muerte pero sí que es verdad que tenemos muchos condicionamientos socioculturales que eso me llama la atención también en muchos países bueno más bien en tribus porque si hablamos de Ghana Indonesia la zona indígena mesoamericana que celebran literalmente el fallecimiento de las personas y es como madre mía quizás quizás nuestra perspectiva no sea la correcta ¿por qué tiene que ser la acertada? pero bueno sí como dices yo creo que sí que vale la pena el ahondar un poco no tanto en el sentido de probar cosas extrañas sino de curiosear un poco es decir atender como te decía antes el tema para para no hacer que se quede como una losa que nos va que nos va al final va determinando mucho la forma en la que vivimos la vida y yo creo que de hecho se vive mejor si tenemos una perspectiva un poco más bueno amigable y de hecho cuanto más investigo sobre estos temas más tengo la sensación de que la realidad última muy probablemente sea más amigable de lo que muchas veces creemos es lo que yo presento que además es que de toda la vida se ha dicho descanse en paz es que al final es como salir del caos de la lucha y entrar en un en un sitio donde hay paz como bien dices hay tribus que tienen como mayor claridad en eso supongo que están más conectados con algo que hemos ido perdiendo que es esa realidad de que hay algo más hay algo más aunque no lo veamos bueno pues ha sido ha sido un placer tenerte aquí Alanis igualmente Juanma dejo ahí en la descripción tu canal para hacer el bueno este 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 trabajo conjunto y nada pues un placer tenerte y y hasta pronto vale un placer igualmente Juanma muchas gracias por invitarme a este espacio y que es morir morir es alzar el vuelo sin alas sin ojos y sin cuerpo y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar 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 de la mar